La saga de Jurassic Park se ha revitalizado con éxito gracias a los dos films protagonizados por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y como las tres primeras entregas ya son todos unos clásicos, y la película inicial revolucionó los efectos especiales, combinando diversas técnicas, tenemos motivos más que suficientes para conocer algunas jurásicas curiosidades sobre esta franquicia. En la escena de Jurassic Park, en la que aparece el emblemático dilofosaurio, éste tiene una membrana retráctil en el cuello y la capacidad de escupir un veneno paralizante. Pues bien, no existe ninguna evidencia de que este dinosaurio haya tenido dichas características, que simplemente son licencias que se tomaron los realizadores de la película. Y más, en el film, el dilofosaurio luce mucho más pequeño de lo que se supone fue en la vida real. O sea, lo que vimos fue un dilofosaurio prácticamente inventado. Hablando de licencias, los temibles velos y raptores de la pantalla grande son muy distintos de lo que afirman los científicos sobre los que pisaron la Tierra. Entre otras importantes diferencias, se supone que los verdaderos velos y raptores tenían plumas y probablemente eran mucho menos inteligentes que sus contrapartes cinematográficas. Además, los velos y raptores que nos presentó Steven Spielberg son mucho más grandes que los que vivieron hace millones de años, los cuales habrían tenido la altura de un pavo. Un cambio más que adecuado porque... ¿Te imaginas corriendo recontra aterrado de un dinosaurio del tamaño de un pavo? Los intimidantes rugidos del tiranosaurio se lograron combinando sonidos de perro, pingüino, tigre, cocodrilo y nada menos que una cría de elefante. Así que podríamos decir que el T-Rex tenía algo de Dumbo. Los dos T-Rex animatrónicos que se fabricaron para la secuela El Mundo Perdido pesaban cada uno nueve toneladas. Eran tan pesados que el equipo de filmación construyó los sets a su alrededor en lugar de mover los dinosaurios hacia los sets. En este mismo sentido, el espinosaurio de Jurassic Park 3 fue el animatronic más grande jamás construido. El espinosaurio pesaba nada menos que 12 toneladas. Ah, y por supuesto en el 2001, Sin Escape estuvo en exclusiva junto a esta enorme bestia y hasta tuvimos que soportar su mal aliento. Estoy en el mismo estudio donde se filmó Jurassic Park 3. Bueno, con la estrella principal de la película, el espinosaurio. Es increíblemente real, vean. Es una maravilla de los efectos especiales creado por Stan Winston. Pero está un poco molesto porque el piranosaurio rex antes era el protagonista de la cinta, pero ahora es el espinosaurio. Pues está operado por siete personas. Está cubierto por una capa de látex. Muy bien. Y bueno, este es el que se usó en las tomas generales donde lo vemos casi de cuerpo completo. Además, hicieron solo la cabeza y la pata. Y estos fueron algunos de nuestros datos favoritos sobre la saga de Jurassic Park. Porque nuestra fascinación por los dinosaurios cinematográficos es tan grande como un barachiosaurio.